Nuestra siguiente categoría es el más guapo. Exactamente, son los actores que pueden ser o no los protagonistas de la historia, pero que sin duda no pasan inadvertidos por los ojos femeninos. Son aquellos que hacen suspirar a las damas, que provocan pensamientos únicos que pues incomodan a sus parejas. Vamos a conocer mejor a nuestros nominados como el más guapo. Nominados el más guapo. Los hay de todo tipo, en todos tamaños. Edades y complexiones. Pero hay algo que todos tienen en común. Son guapos. ¿Guapos o muy guapos? Y aunque se dice que en gusto se rompen géneros, no cabe la menor duda que a las mujeres les gusta ver en la pantalla a los guapos. ¿Quién? ¿Difícil. ¿Quién, quién? ¿Por acá? ¿Clar? Bueno, la decisión ya fue tomada por el público, señoras y señores. El ganador. Como el más guapo. Favorito del público. Exacto. Es... ¡David Cepeda! Amor y que duele, amor y que mata, amor y que siente, que no engaña, que viente, desafiando al espíritu, amor y que vive, amor y que ama, amor y que quiere. Muy buenas noches, es un placer para mí estar reunido con gente tan talentosa, productores hermosas, productoras hermosas, productores que han confiado en mi trabajo, en mis directores también. Bien, hay un error en este premio, el más guapo es el señor Benjamín Kahn. Gracias a quienes votaron por mí, gracias por demostrarme constantemente su amor incondicional a través de las redes sociales, vamos a pasarla bien. Señor Angeli Nesma, muchas gracias por confiar en mí en este proyecto. Nachito, hermoso, las quiero y gracias a todos ustedes por escucharme y saber quién es el más guapo. Gracias, señor Kahn.